Música Bueno, en esta agrupación de canoas existen 11 embarcaciones que nos dedicamos al tráfico interior a pasear al público por el puerto y de ellas entre semana hay que trabajar en dos, hay que trabajar en tres es lo bueno de ese trabajo que tienes mucha libertad de movimiento, puede venir cuando quieras luego hay gente que trabaja entre semana en otros sitios y vienen aquí los fines de semana entonces la capacidad de las embarcaciones hay de todo tipo, hay embarcaciones desde 16 plazas pasando por 20 hasta una de 35 plazas, ¿no? Música Yo empecé aquí a los 14 años y estaba de grumete limpiando los barcos y eso, ¿no? y luego poco a poco fui ascendiendo categoría hasta llegar a donde he llegado hoy en día de patrón y almador llevo más de la mitad de mi vida aquí en el puerto y para mí el puerto es mi vida o sea, yo empiezo a trabajar a las 8 y media de la mañana hasta las 9 de la noche me paso más tiempo en el puerto que en casa porque esto es mi casa, esto es mi vida Música 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 Gracias.